Ya se difundió, hoy me mancharé Quiero ser parte de New York, New York Zapatos viajeros quieren recorrer Paseando el corazón de New York, New York Despertaré en la ciudad que no duerme y descubriré La reina soy del amor y en la cima estaré Mi pueblo ya está, sin tristezas ya Comenzaré otra vez, New York, New York Si puedo lograrlo allí donde quiera lo lograré Y soy de ti, New York, New York Mi pueblo está, sin tristezas ya Comenzaré otra vez, New York, New York Si puedo lograrlo allí donde quiera lo lograré Y soy de ti, New York New York New York New York New York Gracias.